Te va de pudo en la cadena Te vas en el mundo para nunca resonar Tienes algo en la fe y te es por si te te quema Te vio con la boca que te va No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Volvo a la acecha de cristal De este lado lo de gente va Ya que el papelito viene Si la morita bien loca se va Esta vida no me va a quitar Tienes algo en el camino a un lado Y el cordobor ha molado en pasear Tienes poca edad Pero bien listo porque la verdad Siempre persisto para grande llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos palos que están junto a Dios En mi cabeza lo que va a nunca resonar Tienes algo en la fe y te es por si te te quema Te vio con la boca que te va